Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a pintar sobre tela, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. En el vídeo de hoy os voy a hacer una pequeña muestra de cómo pintar sobre tela. Esto es una pequeña funda de gafas, pero podemos hacerlo sobre cualquier superficie. Voy a hacer un dibujo con lápiz, una flor muy sencilla que cualquiera puede hacer. Y si no sabéis dibujar podéis bajaros cualquier dibujo de internet. Este trabajo podemos hacerlo sobre cualquier tipo de tela. En zapatillas, toallas, camisetas, bolsos de tela, cualquier tipo de tela. Porque vamos a utilizar una pintura especial de American Decor Art que es especial para pintar sobre tela. Y además después podremos lavarlo sin ningún problema, ya que el dibujo no se va a ir ni se va a borrar. Así que vamos a hacer un dibujo sencillo y si no sabes dibujar descárgate un dibujo de internet y lo transfiere con un papel de calco a una superficie de tela. Como os decía, para este trabajo voy a utilizar la línea de pinturas para tela de American Decor Art en los colores rosa oscuro, aguacate brillante, verde manzana, naranja y también vamos a utilizar el Fabric Painting Medium que es un producto que hace que la pintura esté como más tipo acuarela. Ya os explicaré más detenidamente cómo se utiliza este producto. Vamos a poner sobre un papel de papel de albal, que va a ser nuestra paleta, unas gotas de cada una de la pintura porque no vamos a necesitar mucho, esta pintura nos va a cundir un montón porque no se utiliza mucho para pintar una superficie tan pequeña, con una gotita vamos a tener suficiente. Pues como os decía, el Fabric Painting Medium es un producto que hace una serie de efectos dependiendo de cómo lo apliquemos. En este caso, si lo mezclas con la pintura, le va a dar un efecto de acuarela. Mezclando un poquito, muy poquita pintura con el Fabric Painting Medium, le va a dar un tono de acuarela, semi-transparente. Vamos a pintar la flor y así va a quedar un rosa muy clarito, como transparente. Después con la pintura sin diluir con el Fabric Painting Medium, le haremos una serie de efectos a la hoja. Y así podremos hacer algunos efectos y sombras con la misma pintura. Como veis, ya tengo casi todos los pétalos terminados. Voy a seguir rellenando la flor hasta tenerla completamente pintada con el rosa mezclado con el Fabric Painting Medium. Ahora voy a pintar media hoja con el color verde manzana. También podemos utilizar el Fabric Painting Medium para hacer que la pintura esté menos espesa y así que el pincel se deslice más suavemente por encima de la tela. Así que mojo un poquito el pincel en el Fabric Painting Medium y lo mezclo con la pintura, pero muy poquito. Y así de esta manera se va deslizando mucho más suavemente. De esta forma voy a pintar la mitad de cada hoja con el color verde manzana. Ahora voy a pintar la otra media hoja con el color verde aguacate. Y hago lo mismo. Mojo el pincel en el Fabric Painting Medium y lo meto en la pintura. Lo muevo un poquito para que la pintura esté un poquito más líquida. Y así se deslice más suavemente por encima de la tela. De esta forma voy a pintar la otra media hoja. También voy a pintar una especie de rabitos así para adornar un poco. Para que no quede tan seco las cuatro hojas así a los laterales. Voy a pintar también el centro de la flor en naranja. Cuando termine de pintar las medias hojas en verde voy a pintar el centro de la flor en naranja. Como recordáis al principio mezclamos la pintura rosa con el Fabric Painting Medium para que quedara un poquito transparente. Bueno pues ahora vamos a aplicar la pintura directamente en la parte exterior de la hoja. Para hacer una especie de sombra como veis se queda más oscura. Y así parece que es la misma hoja que la que hace la sombrita oscura. Marco también un poco el borde del pétalo y lo llevo hasta el centro. Con el color blanco también de la marca SOSOP de American Deco Art voy a añadir unas pequeñas luces en el centro de la flor y en los pétalos. En la parte de... que está en la parte interior del pétalo. Unas pequeñas rayitas que hacen como luces. Ahora vamos a darle un poquito de relieve a la hoja. Voy a coger un pincel plano y voy a darle por el borde de la parte que es amarilla con la pintura verde aguacate. ¿Veis? Voy dando unas pinceladas hacia adentro haciendo como si fuera el borde de la hoja. Tiene que ser con un pincel plano. Estas pinceladas le dan como una especie de relieve hacia la parte interior. Hacemos esto mismo en las demás hojas. Ahora voy a hacer lo mismo pero con la pintura verde manzana en la parte verde oscura de la hoja. Con el pincel plano y voy a ir arrastrando el pincel hacia el interior de la hoja. De esta manera también damos un poquito de luz en la parte oscura de la hoja. Te aconsejo que si es la primera vez que vas a pintar sobre tela, no vayas a hacerlo directamente sobre una camiseta o sobre una zapatilla. Te aconsejo que primero practiques en una tela que no sirva porque no quiero que estropees la pieza. Practica primero y pinta varias veces la flor que vayas a dibujar. Así practicando te saldrá perfecta y cuando vayas a dibujarla sobre tus zapatillas o sobre tu camiseta ya te saldrá perfecta. Como aún lo veo muy soso voy a pintar aquí una ramita y voy a poner ahí unas florecitas pequeñas. Son simplemente tres rayitas de color verde y después unos puntitos con el mismo rosa. Eso simula pues eso, una ramita pequeña con flores muy muy pequeñitas. Voy a resaltar con el blanco las luces del centro de la flor y de los pétalos para que se vean un poquito más. Y voy a repasar un poquito el contorno de las hojas para que se quede un poquito más verde. Ya podríamos dejarlo así, fijaros que bonito ha quedado. Pero hay un toque final que para mi opinión le da un realce que me encanta. Y es un truco que os voy a contar, es un rotulador textil que podemos utilizar para realzar el dibujo. Esto es opcional. Si tienes buen pulso puedes utilizar también la misma pintura de la marca So Soft en color negro y hacer esto mismo con la pintura negra. Pero como mi pulso no es muy bueno, pues con un rotulador textil hacemos una línea negra en todo el borde del dibujo. Yo no la estoy marcando mucho porque quiero que tenga un estilo así como acuarela. También en la acuarela ya sabéis que se sale un poco del borde, así que no quiero que la línea esté muy definida y muy marcada. Si te gustan los bordes bien definidos y bien marcados, pues lo puedes hacer a tu gusto. Yo lo voy a hacer estilo acuarela. En mi opinión este toque de rotulador negro o de pintura negra en el borde le da, no sé, como más realce. Me gusta mucho. ¿A ti qué te parece? Déjamelo en comentarios. ¿Cómo te gusta más? ¿Con el borde pintado en negro o sin el borde pintado en negro? Como siempre os digo, yo os doy una idea, pero cada uno la adapta a su gusto. Si no te gusta, pues tú lo puedes hacer como más te guste. Yo simplemente os doy una idea. Y ahora que lo pienso, podría haber pintado más flores de más colores, haber rellenado con más flores, pero bueno, eso ya lo haré en otro tutorial. Dejadme también comentarios si queréis más tutoriales sobre pintura de tela. O si tenéis alguna otra idea, ¿qué os gustaría que pintáramos con la pintura de tela? Y una vez terminado, así ha quedado. Espero que te haya gustado. Como siempre, déjame tu comentario porque tengo muchas ganas de saber qué opináis sobre este tema. Y ya nada más, me despido. Un besito muy fuerte. No olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!